Gracias, visitamos. ¡Vamos, vamos! ¡Abesón! ¡Vamos, chico, vieja! ¡Vamos, chico, vieja! ¡Bien, bien, bien! ¡Cero! ¡Chico! ¿Tienes algún cuadro? ¿De qué? ¿Me hacés un cuadro? De la Loreta. ¿De qué carrera? De cualquiera. Tengo dos carreras. Uno lo hizo a la abuela, ¿no? ¿Lo viste vos? Fíjate si te gusta ese. ¡Desde vuelta, chico! Quinta carrera de la programación.